Ya llevamos en este momento 33 microciclos, obviamente repartidos entre varias categorías, los 2008, 2009, 2010, que han venido muy poco por, ya saben, el tema de la pandemia y demás, pero bueno, estamos muy contentos con la gente que ha estado trabajando, pues ya se nota, se nota otro ritmo, otra intensidad a la que estamos, están trabajando. El fútbol cambió, ahora es de mucho pensar, de ver en dónde ocupar espacios, en dónde cubrir espacios para que no nos hagan daño. Bueno, obviamente estos chicos pues están aprendiendo primero fundamentos, otro tipo de cosas, pero poco a poco ya se les va inculcando, se les va preparando por si en algún momento llegar a ver un partido, un partido amistoso, que nos inviten a algún torneo, pues ellos ya están con la idea de lo que pretendemos, del modelo de juego, de lo que queremos como federación. Y ellos mismos están buscando soluciones, uno les pone los ejercicios, les pone algunos trabajos, pero al final ellos son los que tienen que resolver, tienen que aprender. También no hay jugadas similares en un partido, entonces ellos deben de saber cómo resolverlas. Y bueno, es un trabajo que poco a poco ellos lo van entendiendo y hay un buen número de microciclos, de sesiones y solamente estamos esperando, estamos con las ganas de que se abran las competencias, algún torneo o que venga alguna invitación y pues podamos realmente medirnos y saber que ellos conozcan el nivel internacional, para eso se están preparando y sé que lo van a resolver muy bien.